Convocatoria abierta A cada cubano del planeta A cada pedacito de nuestra isla coqueta A ti cubano obligado a cambiar zapatos por chancletas A ti cubano por lidiar con el vacío en la jabeta A ti cubano que aún no sabes manejar A ti que ya con 50 nunca has podido viajar A ti que no te alcanza con lo que logras trabajar A ti cubano que te has visto obligado a robar No importa donde estemos, tenemos el poder de cambiar Contamos con la ideología y el derecho de podernos expresar Tenemos las armas más valiosas con las que un ser humano puede contar Con nuestras exigencias unidas haremos que Cuba vuelva a retoñar Un minuto, solo uno Hazte escuchar, deja salir lo que sientes Demuéstrala a tus hermanos en la isla que sigues estando presente En un minuto exige, no permitas que te siga comiendo la duda Déjate ver por dentro, muestra tu alma desnuda Y que tu minuto forme parte de un día para Cuba ¿Qué están esperando caballeros? Unidos todos podemos ¿Ok? Cubanos somos muchos Prende la cámara No esperes más Un minuto de tu día No te va a robar mucho, muchas cosas por hacer Sin embargo ese minuto Puede cambiar la dirección de un país Prende la cámara Y graba tu minuto Ya Vamos a regalarle un día a Cuba Con todo lo que exigimos Y todo lo que queremos para nuestra tierra Buen día para todos en Lulando Y que Dios buen día a nuestra tierra Vamos a revisar el impacto